La tercera edición del Calafate Baila, más fuerte que nunca. ¿Qué expectativas tenés? La verdad que estamos muy contentos, todas las expectativas. Estamos ansiosos de que llegue la fecha, preparándonos y planificando todo lo que tiene que ver la organización de esta tercera edición, desde el equipo de trabajo de La Gauchada, que llevamos a cargo de la organización, junto con el acompañamiento de la Secretaría de Cultura. Estamos ya esperando que pasen los días y realmente ansiosos. ¿Cuántos bailarines el año pasado hubo alrededor de 600 bailarines? Sí, aproximadamente 500 bailarines. A último momento bajaron un par de delegaciones, porque recordemos que estamos en pandemia y se hacía muy difícil poder concretar esto con el tema de la asistencia de los foros y demás, cómo viajar en los transportes, por el tema de las distancias y demás, distanciamiento. Y este año, ya con un poquito más de tiempo, estamos logrando casi el doble de las asistentes, así que nerviosos, contentos, pero ansiosos, contentos de que Calafate sea plaza de un encuentro folclórico que hace muchos años no lo era. Y bueno, realmente felices de poder brindarnos a nosotros como localidad un espacio nuevo que prima la parte de la cultura y el compartir entre folcloristas. ¿900 personas que van a venir de distintos lugares de la provincia, del país? Sí, por ejemplo, están casi todos los pueblos representados de la provincia por una cuestión de distancia, son la participación más fuerte que tenemos. También Chubut también viene con la parte sur, en Comodoro y Sarmiento, vienen con cuatro delegaciones. Después la provincia de Santa Cruz viene de Río Gallegos, de Puerto Deseado, de Caleta Olivia, de 28 de noviembre, Río Turbio, Piedra Buena, San Julián, Los Antiguos, Pico Truncado, y espero que no me voy a olvidarme ninguno, más las provincias, en este caso tenemos la novedad de que vienen provincias del norte del país, que el año pasado por una cuestión de tiempo no pudieron participar, que en este caso son Buenos Aires, Santa Fe, San Luis y San Juan. Y la grata sorpresa, que por ahí teníamos la intención de ser visitados de otros países, por una cuestión monetaria sobre todo y económica, varios no van a poder estar, pero contamos con la participación por primera vez de una delegación internacional que va a venir desde Costa Rica. Gaby, bueno, ¿es uno de los festivales más importantes a nivel folclórico, de baile, de la República Argentina? Se está transformando en uno de los más importantes de la región patagónica, es el más convocante hoy por hoy, en nuestra joven, y tan joven, que haga la redundancia en esto, de la tercera edición, es el más importante de concurrencia en toda la provincia, y dentro de la Patagonia, uno de los tres primeros de la región. Gracias, Gaby. Gracias. 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 Gracias.